Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Y el día de hoy les traigo una nueva síntesis de un episodio nuevo de nuestro canal hermano Patrimonio Sinvergüenza. Y este capítulo trató sobre invertir en tiempos de crisis e Infonavit contra hipotecas, es decir, bancos. Les hice una pequeña presentación, se las comparto rápidamente. Y bueno, inicia el episodio hablando sobre day trading e inversión pasiva, contra la inversión pasiva, una comparación. El day trading, mucha gente ya está muy de moda, y es el comprar barato y vender caro. ¿No? Compras hoy una acción, esperas a que suba, esperando que suba de precio, ¿sí? Hay veces que es apostar, hay veces que las personas hacen su análisis técnico, su análisis fundamental. Y esperando, buscando, y compran una acción que esperan que tienda o que suba, ¿sí? Para venderla a un precio más caro y obtener ahí un margen de ganancia, ¿sí? Hay muchos libros sobre day trading, ¿sí? Y bueno, la inversión pasiva es, pues, comprar una acción que vas a tener por mucho tiempo, a largo plazo, ¿sí? Y pues nosotros hemos hablado mucho en este canal sobre inversión pasiva o patrimonial, que le añade todavía más tiempo a la inversión pasiva, ¿sí? Porque la inversión pasiva solo se refiere, pues, a largo plazo, ¿sí? Sin especificar qué plazo es. Y bueno, la inversión patrimonial, sí especificamos el plazo y el plazo es para siempre, ¿sí? Y básicamente va a ser el legado que van a obtener tus futuras generaciones, si así lo quieres. Bueno, pero resulta que de los participantes en el episodio, que son tres, dos de ellos, pues, comenzaron haciendo day trading, comenzaron en el mundo de las inversiones haciendo day trading. Y bueno, ¿qué quiere decir? Pues que compraron barato y vendieron caro, ¿no? Y pues ponía uno de ellos el ejemplo de que hizo trading o day trading con acciones de Apple, Netflix, Amazon, ¿sí? Y que muchas de ellas las vendió solo cuando tenía un 10% de ganancia. Esto hablo de hace muchos años, ¿sí? Y curiosamente, y algo que refuerza todo lo que les he dicho en capítulos anteriores o en videos anteriores, es, lo curioso es que hubiera ganado, que en este momento tendría el triple de dinero, ¿sí? Ganado e invertido, ¿sí? Si no hubiera vendido esas acciones que vendió cuando solamente tenían el 10% de ganancia, ¿sí? Y hace especial énfasis en el arrepentimiento de haber vendido acciones de Netflix cuando solo tenían el 10%, cuando Netflix casi no lo tenía nadie, ¿sí? Subió el 10% y las vendió según el Caras, cuando ahorita le hubieran traído, el porcentaje de rendimiento sería de 1000% mínimo, ¿sí? Al día de hoy. Entonces, y que hubiera perdido mucho menos dinero, ¿sí? Si solo se hubiera enfocado en la inversión pasiva, o sea, hubiera perdido menos dinero y además hubiera ganado el triple de lo que tiene el día de hoy, ¿sí? Si quieren más detalles, pues les invito a ver el episodio original que se los dejo en la descripción del video. Y bueno, en otras palabras, que no les vamos a recomendar nunca hacer day trading, ¿sí? O trading en general, ¿sí? Es inversión pasiva, inversión a largo plazo, en otras palabras, inversión patrimonial. Oye, a mí me gusta el day trading, ¿sí? Me gusta especular con las acciones, eso está bien, ¿sí? Pero lo recomendable es cuando ya tengas un 90% de tu portafolio, ¿sí? O ya lleves mucho tiempo, ¿sí? Utilizando inversión pasiva, ¿sí? Cuando ya puedas decir, fuck you money, ¿sí? No me gusta algo que me da dinero, lo dejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el dinero no es lo que me mueve, sino simplemente hacer lo que me gusta, ¿sí? Entonces, ya cuando puedes decir eso, ¿sí? En ese momento, oye, pues puedes destinar el 10% de tu portafolio, ¿sí? Que de hecho ya muchos, incluso youtubers de educación financiera, pues te dicen, oye, compré ya acciones individuales, o estoy haciendo trading con algunas acciones, pues porque me gusta hacer el análisis, me gusta el hecho de ganar un mayor porcentaje en el día a día, ¿sí? Y bueno, pues me divierto haciendo un poco de trading, ¿sí? Pero ya que tienes el 90% de tus inversiones en inversiones seguras y con rendimientos también asegurados, ¿sí? Y es a eso que me refiero aquí con el day trading como hobby, no como estrategia de inversión, ¿sí? Y bueno, también mencionan en este episodio cuándo es el mejor momento para invertir, ¿sí? Y bueno, con el enfoque del canal de herramientas patrimoniales para millennials, el mejor momento para invertir es ASAP, ¿sí? Asun as possible, tan pronto como sea posible, es decir, ya, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que si no estás invirtiendo el día de hoy, estás perdiendo dinero, ¿sí? Entonces, pues deja de perder dinero y comienza a invertir. Oye, no quiero hacerlo hasta no informarme correctamente. No te lo recomiendo. No necesitas saber con exactitud cómo funciona un coche para manejarlo e ir de un lugar a otro o para subirte un transporte, ¿sí? Y ese enfoque te lo recomiendo en el tema de las inversiones. Invierte ya, ¿sí? Y si te gusta informarte, si te gusta aprender, ok, aprende e investiga cuál es el mejor activo o la mejor propiedad en la que puedes invertir, ¿sí? Y bueno, en este caso, para este canal, la mejor propiedad, el mejor activo en el que puedes invertir es un ETF, un fondo indexado, que siga al SP500, al Standard & Poor's 500, que es el conjunto de las 500 mejores y más grandes empresas de los Estados Unidos de Norteamérica y que en su mayoría lo son del mundo. Hablan también en este video, les dejo, les voy a dejar en las tarjetas un link a otro video donde hablo sobre la automatización de la inversión con CETES directo. Actualmente ninguna casa de bolsa lo tiene, ¿sí? Que es que ya directamente tomen una parte de tu dinero directo de tu cuenta bancaria, una domiciliación, pero que ya directamente se va a un instrumento de inversión. En este caso, CETES directo ya te da el hecho de que te domicilia un ahorro recurrente, ¿sí? Y directamente se invierte en CETES y en el plazo de CETES que tú especifiques, ¿sí? Ahí lo dejo en las tarjetas. Y bueno, también toca en el tema del Infonavit contra las hipotecas o comparar el Infonavit contra las hipotecas. Voy a hacer un video más específico y con un poquito más de tecnicismos, ¿sí? Para explicar bien ventajas y desventajas, ¿sí? Pero ahorita lo que quiero es eliminar creencias incorrectas, ¿sí? Una de ellas es que el Infonavit es una buena opción comparada con una hipoteca bancaria. Y no lo es. Los intereses son muy caros, son a tasa variable. Es decir, la tasa de interés que te van a cobrar puede variar con el tiempo, puede bajar o puede subir, ¿sí? Lo cual es sumamente riesgoso. Las hipotecas manejan tasas fijas, ¿sí? O por lo menos la mayoría lo debe de hacer, ¿sí? Entonces siempre te vamos a recomendar que si te vas a endeudar, por lo menos lo hagas a una tasa fija y no a una tasa variable, ¿sí? Es mejor que ahorres para eventualmente adquirir un bien raíz, si es lo que deseas, ¿sí? Porque ya en otros videos también les he hablado del riesgo que tienen el invertir en bienes raíces, ¿sí? Y bueno, si ya estás decidido a adquirir tu bien raíz, pues va a ser mejor que lo hagas a través de una hipoteca, ¿sí? Que con el Infonavit. Recuerda que los bancos que generan las hipotecas tienen bastante competencia. Hay muchos bancos. El Infonavit no tiene competencia, ¿sí? Entonces difícilmente el Infonavit te va a dar mejores beneficios o mayores beneficios que los que te va a dar una hipoteca, ¿sí? Otro tema es que si vas a adquirir ya sea una hipoteca, sí te recomiendo negociar, ¿sí? Porque te van a querer obligar a que contrates seguros de vida con el banco con el que vas a contratar esa misma hipoteca. Es decir, oye, si te presto dinero, pues te obligo a que contrates también otros servicios en conjunto con esa hipoteca, ¿sí? Y también te van a obligar incluso a que uses el notario que ellos te digan, ¿sí? Y resulta ser que si comparas precios entre notarios, el que te dice el banco va a ser el más caro hasta por tres o cuatro veces, ¿sí? Entonces, si tú ya tienes un dinero ahorrado, lo puedes usar, oye, a ver, yo voy a dar tanto, ¿sí? De pago inicial, de enganche, lo que tú quieras, ¿sí? Pero quiero escoger mi notario o un notario que me dé un buen precio, ¿sí? Y quiero escoger un seguro de vida, ¿sí? Porque es requisito en algunas hipotecas, pero pues por lo menos que escojas un seguro de vida que no merme tu patrimonio, es decir, que no sea un abuso lo que te estén cobrando por ese seguro de vida. Este tema lo voy a entrar en detalle en otro video, pero bueno, es parte de la síntesis del episodio y además, sobre todo aquí el beneficio es el Infonavit no es más barato que una hipoteca. ¿Sí? Eventualmente, hay formas para recuperar la aportación del ahorro para la vivienda, ¿sí? Porque pues te van quitando, si eres empleado, pues te van quitando mensualmente, si mensualmente o mensualmente, no recuerdo bien, pero te van quitando dinero pues de tu sueldo, ¿sí? Y pues mucha gente dice, oye, no, pues es que no quiero perder ese dinero, ¿sí? Voy a usar mi crédito de Infonavit, aunque las tasas de interés sean muy altas, ¿sí? Y no es necesario que te endeudes con esas tasas de interés grandes y aparte variables, ¿sí? Por querer o pensar que es la única forma de recuperar tu dinero. No lo es, ¿sí? Bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Si tienen algunas ideas de contenido que quieran que toquen otros videos, les recuerdo que me las pueden dejar en comentarios y también en comentarios me pueden indicar si tienen alguna duda. Con gusto les respondo. Hasta luego.